Y yo y mañana he sacado, voy a reírme de la vida Esta noche va a gastar hasta llevarme a la cima Voy a tener el ayendo para no suerte en esta cocina Voy a ver tu nariz en la chiquita y te va a ver esta tarima No es un chalvito que siempre me fascina Siempre tío la velita que compuso mis colchero Después de seis semanas me pido desabujero Después de más a mí, para hacerte sincero En el año vamos a tener primer en sus peyeros Te quiero, no, para hacerte sincero Que con amor del público te quiero vivir entero Dinero, claro que quiero, soy el primero Y también las personas pueden ser más finero Al fin de un movimiento son los tres contextos En la misma misma y en la misma que le pido miedo Voy a ver el espíritu del movimiento Después de que ya van los tipos de tener cabezos Si te sientes mal, no voy a respirar Nada está malo, no voy a imaginar Yo lejos de casa en donde está familia Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida Si te sientes mal, no voy a respirar Nada está malo, no voy a imaginar Yo lejos de casa en donde está familia Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida Si te sientes mal, no voy a respirar Yo lejos de casa en donde está familia Si mañana se acaba, voy a reírme de la vida Hey, voy a reírme de la vida Con tus padres van a reírme de la vida Con la nada van a reírme de la vida Y con esta banda van a reírme de la vida Si te sientes mal, no voy a respirar Yo lejos de mi familia, tuve que ser atentico Voy a estar conmigo, resumiendo de mi hijo Pero siempre queda la delina, porque de cada amigo No sé si sigo siendo el mismo día De pedirme de ella, ganarte a mi cuesta más Aquí está la granza de la vuelta Aquí está donde hay, con la vez que no entiendo mal En el bar, si te sientes mal, no voy a respirar Me presentará a México, todo el pueblo latino Con la nada me puede buscar por tu camino Con el que te quedo bien, siempre es tu parte de mi hijo De una cocina, tu serrido, yo la clase Hay que romper a muchas personas, yo soy de mi parte Hay que ser bueno, que después se suele más Cuando te quedo bien, no saco más según laixa Hay que�� conmigo, resumiendo de mi familia Hoy en el bar, si no entiendo mal No está malo , solo imagina Ya tenemos de casa , es con esta familia Y mañana se acaba , voy a reírme de la vida Si te sientes mal , solo mama Si te sientes mal , solo No tengo que irnos , solo mommy y y y y y